Estas son las 20 jugadas más locas en la historia de las finales de la NBA. Algunas son tan locas que ni siquiera tienen sentido. Decidieron partido, dieron campeonatos y sobre todo emoción. Quédate hasta el final porque estas jugadas no tienen nada de desperdicio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudarnos. Y en nuestra primera jugada, Steph Curry hizo lo imposible. El reloj de tiro se acaba y Curry tendrá que lanzar. Pero sí, el espectáculo estaba en modo odioso. Pero en la siguiente jugada, Michael Jordan hizo que las leyendas de la NBA se sorprendieran. Pues sí, bastante bien, una bandeja, genial y todo. Pero en el número 18, LeBron convirtió la final en un concurso de volcadas. Ay Dios mío, LeBron realmente estaba en modo odioso. Pases, rebotes y canastas él solo. Lo único que LeBron no hizo fue humillar a su mayor fan, como Alan Iverson en el número 17. Me arrebaté y no sé cómo pasó el resto. Fue solo una reacción, no sabía lo que hice. Es una de las formas más irrespetuosas de marcharse. El juego de AI llegó a los 76ers y convirtió todo su Instagram en fotos de él. Pero en el puesto 16, la jugada de Giannis enloqueció a Twitter. Era el cuarto juego y con los bugs abajo en la serie. Necesitaban esta victoria. Porque todos sabemos que Giannis no va a lograr un regreso de 3-1 como LeBron. Sin embargo, a pesar de todo, con un minuto restante y los Suns tratando de lograr una jugada de empate, Giannis tenía que salvar el día. El pana realmente defendió a ambas estrellas en una sola posesión. No es de extrañar por qué la multitud de los bugs se volvió loca. Una de las mejores jugadas defensivas en la historia de la NBA. Pero eso fue solo una jugada. En el puesto 15, Jordan Poole tuvo dos de las jugadas más locas de la misma serie. Solo mira lo cerca que estuvo de no contar su segundo golpe de bocina en la serie. Pero en el número 14, Larry Bird tuvo uno de los trick shots más locos en la historia de las finales de la NBA. El pana hizo eso mientras caía fuera de los límites. Supongo que los chicos blancos pueden saltar. Pero ni siquiera él avergonzó a uno de los mejores jugadores de la NBA. Como Kevin Durant en el número 13. Uff, que idioma y yo alegrón mientras estaba cayendo. Pero en el número 12, Klay Thompson no solo avergonzó a alguien. Hizo historia al mismo tiempo. Dios mío, loco. Klay hizo que Smart pareciera un idiota. Ese tiro puso a Klay en segundo lugar en la lista de más triples hechos en la historia de las finales. Pero en el número 11, Kobe Bryant predijo el futuro. Iba a conseguir la pelota en estas jugadas sin importar nada. La defensa podría haber intentado negarme. Pero no hubiera importado. Iba a hacer lo que fuera necesario para venir a buscarlo. Él era fundamentalmente sólido y te tocaba directamente. Sin embargo, fundamentalmente sólido no iba a detenerme. Así que lo evalué. Mantuve toda esa información en mente y lo obligué a hacer lo que yo quería que hiciera. Y así, el juego estaba empatado. Pero en el número 10, cuando los jugadores tienen la misma oportunidad de ganar el juego, hacen alguna de las jugadas más locas en la historia de las finales de la NBA. Juego terminado. Pero ni siquiera los tiros que terminaron el juego fueron tan locos como el número 9. Donde Julius Irving hizo algo que ningún jugador ha sido capaz de hacer en ese entonces. Hizo un movimiento que es el mejor movimiento de todos los tiempos que he visto. Esa jugada hizo temblar a la leyenda de la NBA. Pero en el número 8, el propio compañero de equipo de Kobe Bryant fue más decisivo que él en dos ocasiones. Supongo que Kobe se borra su mentalidad de mamba por todas partes. Pero ni siquiera Kobe podría haber detenido las finales de la NBA y las volcadas más locas. Este es el número 7. Dios mío, hombre. Manu solo mide 6'6 y se vuelve loco con un hombre que mide cerca de 7 pies de altura. Supongo que el tamaño realmente no importa. Pero a veces los jugadores necesitan un poco de ayuda de su compañero de equipo para lograr una de las jugadas más locas en la historia de las finales de la NBA. Como en el número 6, el robo, el alley-oop, más la falta. Increíble. Pero en el número 5, Jerry West logró el tiro más largo en la historia de las finales. Fue un partido empatado durante las finales de la NBA del 70. Donde ambos equipos esperaban un milagro. No hay manera de que haya hecho eso. Tiró desde 60 pies de distancia y la metió. Ahora veo en qué se convirtió este hombre. El logo de la NBA. Pero creo que deberían reconsiderar quién es el logo después del número 4. Porque la jugada más loca de Lebron convirtió literalmente a su oponente en su mayor admirador. Fue uno de los sonidos más fuertes que jamás escuché. Boom. Y cuando sucedió, yo estaba como maldita sea. Ese fue el más fuerte. Estoy como, ¿qué acaba de pasar? Ni siquiera sabía que lo bloqueó. Pero escuché boom. Eso fue loco. Fue un momento de fan. Eso fue hermoso. Eran Cavs contra Guerreros. Y con el marcador empatado, ambos equipos estaban más allá de la fatiga. Así que Golden State pensó que tuvieron un golpe de suerte. Ese bloqueo se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia de la NBA. Pero el trabajo no terminó hasta el número 3. Donde Kyrie Irving logró uno de los mejores tiros de todos los tiempos. Otro gran arrepentimiento que tengo en mi carrera como basquetbolista, además de que me atraparan por la hierba, fue cambiar ese pick and roll con Steph. No me gusta, no me atrevo a ver ese metraje. Es demasiado incómodo. Ya sabes, si te miras a ti mismo lo sabes, todavía arde. Ese tiro le ganó a Cleveland su primer campeonato en más de 50 años. Literalmente ayudó a salvar a LeBron de la vergüenza pública. Y todo lo que pudo decir fue, Cleveland, esto es para ti. Pero Kyrie no es el único jugador que salvó el legado de LeBron. Porque en el número 2, Ray Allen conmocionó al mundo. El juego 6 de las finales de la NBA del 2013, iba a decidir todo para LeBron. Y una vez más, estaba haciendo una jugada horrible tras horrible con su equipo perdiendo. Y entonces con los Spurs cómodos a la cabeza, se predijo que tenían un 98% de posibilidades de ganar el juego de la serie. Pero entonces empezaron a suceder cosas raras. Los Spurs estaban liderando el juego por 3 puntos con menos de 20 segundos restantes en el reloj. Los Heat tenían la posición del balón y LeBron James intentó un tiro de 3 puntos que rebotó en el aro. Chris Bosh logró recuperar el rebote y pasó el balón a Ray Allen, quien estaba situado en la esquina derecha de la cancha. Con solo 5 segundos restantes en el reloj, Allen recibió el balón y disparó un tiro de 3 puntos impecable que encontró su camino a través de la red. Empatando el juego y enviándole un tiempo extra. Los Heat finalmente ganaron el juego en tiempo extra y forzaron un séptimo juego, que también ganaron para asegurarse su segundo campeonato consecutivo de la NBA. La jugada de Ray Allen fue impresionante por varias razones. En primer lugar, la presión de tener que hacer un tiro de 3 puntos en un momento tan crucial del juego fue enorme. En segundo lugar, Allen tuvo que asegurarse de estar detrás de la línea de 3 puntos para que el tiro valiera 3 puntos. Y en tercer lugar, el tiro fue extremadamente difícil, con Allen teniendo que disparar mientras se movía hacia atrás y su defensa lo perseguía. Pero lo que hizo que la jugada de Allen fuera aún más impresionante fue el hecho de que él estaba todavía luchando por todo el juego. Había fallado sus primeros 4 tiros de 3 puntos y parecía estar fuera de ritmo. Sin embargo, cuando su equipo más lo necesitaba, Allen encontró una manera de hacer el tiro más importante del juego. Cuando vi eso, pensé que había caminado, pensé que su pie estaba en la línea, pensé que era algo. Pero de alguna manera, Ray logró uno de los logros más importantes en la historia del deporte y ayudó al Heat a ganar el juego 6 para mantener vivas sus esperanzas de campeonato. Pero Ray solo hizo una jugada para ganar ese juego. En el número 1, Michael Jordan hizo dos buenas jugadas para ganar un campeonato. MJ nunca había estado en un juego 7 en toda su carrera en los playoffs, por lo que las finales de la NBA del 98 eran exactamente a lo que MJ estaba acostumbrado, estar arriba 3 a 2 en la serie con un campeonato en juego. Sin embargo, avanzando rápidamente hasta el último cuarto, con solo 20 segundos restantes, los Bulls estaban abajo. Esto era inaudito, pero no había forma de que MJ perdiera. Jordan recibió el balón en el lado izquierdo de la cancha, y con el tiempo agotándose, hizo un par de movimientos para deshacerse de su defensor, Byron Russell. Entonces, con apenas un segundo del reloj, Jordan saltó y disparó un tiro en suspensión desde la línea de tiros libres. La pelota giró en el aire, alcanzando su punto máximo de arco antes de caer suavemente a través de la red. El United Center explotó en un frenesí de emoción, mientras Jordan se quedaba allí, con su mano derecha en alto, sabiendo que había asegurado su sexto título de la NBA en 8 años. El tiro se ha convertido en una imagen icónica, con Jordan suspendido en el aire, su cuerpo torcido hacia la canasta, su lengua colgando ligeramente de su boca. Pero lo que hace que este momento sea aún más dramático es la historia detrás de él. Jordan había anunciado previamente que esta sería su última temporada con los Bulls, y muchos se preguntaban si tendría lo suficiente para ganar otro campeonato. Además, los Jazz eran un equipo formidable, liderados por el dúo dinámico de Carl Malone y John Stockton, y estaban a punto de robar el título de los Bulls. Pero en ese momento decisivo, Jordan demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su habilidad, su determinación y su sangre fría lo llevaron a hacer el tiro que aseguró su legado como uno de los más grandes de la historia del baloncesto. Si esa es la última imagen de Michael Jordan, ¿qué tan magnífica es? Se remonta al principio real. De hecho, mi carrera comenzó con una oportunidad de ganar un campeonato en el 82, en esencia, en lo que se convirtió en Michael Jordan. ¿Quién era Michael Jordan acabó con ese tiro en el 98? Sí, el tiro final de MJ con una camiseta de los Bulls se convirtió en una de las fotos más icónicas de la historia de la NBA, porque con un tiro ganó su tercer campeonato consecutivo, y seis campeonatos en total. ¿Cómo es que la última jugada del GOAT no iba a ser la jugada número uno más loca en la historia de las finales de la NBA? Y aún así, eso no es tan loco como él sea el padre de Jimmy Butler. Sí, y eso es una de las 20 cosas que no sabía sobre Jimmy. El tipo estaba en la controversia de una revista, estaba sin hogar, el tipo es el mejor cantante de la NBA, y literalmente casi muere. ¿Cómo diables puedes seguir aquí después de escuchar todo eso? Si te ha gustado el video, no olvides de dar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto, mi hermano.